Dones y talentos y proyectos emprendedores La economía de los dones, Ecodon, se basa en A, el disfrute de la abundancia que caracteriza a la madre tierra, el cosmos y la creación, sin que nadie ni nada la limite ficticiamente por intereses egoicos o deseos de apropiación y acumulación B, el gozo al practicar y compartir libre y naturalmente los dones y talentos de cada persona cada cual los suyos y todos igualmente valiosos, sin establecer jerarquías o prioridades entre ellos y C, la distribución de los frutos de esos dones y de los bienes obtenidos en común unión con la naturaleza no en función de la capacidad de cada uno Esto situaría unos dones por encima de otros, con falaces criterios economicistas y productivistas sino según las necesidades de cada cual, derivadas de los procesos tanto biológicos como concienciales de cada ser humano En este escenario, el impulso y realización de los proyectos emprendedores que las personas sientan desde su interior, serán expresión y responderán al despliegue de sus respectivos dones y talentos y no buscarán el enriquecimiento o beneficio propio sino que contribuirán, incluso sin pretenderlo, a la mejora de las condiciones de vida y o el avance tecnológico y espiritual de la humanidad en su conjunto y sin excepciones en simbiosis y armonía con la naturaleza y la madre tierra Todo esto es precisamente lo que muchos emprendedores están ya percibiendo en su interior y están desarrollando desde el corazón Y sobre estos nuevos paradigmas y pilares la humanidad se transformará a sí misma en una espléndida red sostenible y creativa que gozará de la vida desde el discernimiento profundo de que éste es el único motivo y razón de la existencia en cualquier plano y dimensión La humanidad se transformará a sí misma la humanidad se transformará a sí misma La humanidad se transformará a sí misma y Coconut